...código tributario, como nos cuenta Norma Batista. La defraudación fiscal parece haber llegado a su fin para estas cinco tiendas chinas. A través de inteligencia financiera, el golpe recayó sobre la importadora Fuau, ubicada en la avenida José Martí, en Villa Francisca del Distrito Nacional. También fue clausurada la tienda Longshin, en la avenida Duarte, en la capital. Igual suerte corrió la importadora Xina Empor, también en la avenida Duarte, pero en Villa Consuelo. En Villa Francisca fue cerrado el repuesto Baizan al lado, ubicado en la avenida Duarte, esquina México. En el barrio Mejoramiento Social sufrió la misma consecuencia el negocio Business Manila IM. Tanto la Dirección de Impuestos Internos con aduanas detectaron prácticas contrarias a la ley, como la no emisión de facturas con comprobante fiscal, la no existencia de soluciones fiscales y el ocultamiento de información en las declaraciones juradas de las empresas que tendían a presentar un ingreso por debajo al realmente percibido. Las compañías, propiedad de comerciantes chinos, realizaron transacciones bancarias por aproximadamente 4 mil millones de pesos y ocultaron ante la Administración Tributaria la información real sobre los niveles económicos en desmedro del Estado Dominicano. Se determinó que los comercios presentaban giros bancarios hasta más de un 90% superior frente al total de las operaciones del ITEVIS reportado, además de un alto flujo de ventas en efectivo, cuyos reportes también fueron omitidos.